Aquellos españoles que dudan de a quién votar pero no se resignan y que quieren cambiar las cosas, les pido que concentremos el voto del cambio en el único partido que es el Partido Socialista que puede ganar al Partido Popular el próximo 24 de mayo. Eso es lo que les pido a los españoles. Nosotros somos el cambio seguro. Si somos el cambio seguro, el voto al Partido Socialista es el cambio con seguridad. Un cambio seguro porque seguro que con nosotros no se va a vender la sanidad pública, no se van a masificar las aulas de los colegios públicos. Nos sentimos muy orgullosos porque votar al Partido Socialista Obrero Español es abrir hospitales públicos, es abrir escuelas infantiles, es proteger a los mayores, es crear oportunidades para los jóvenes, votar al Partido Socialista Obrero Español, es apostar por la igualdad entre hombres y mujeres y por proteger los derechos laborales de todos. Votar al Partido Socialista es crear la España de las oportunidades a partir del próximo 24 de mayo y poner fin a los gobiernos del Partido Popular. Esto significa la papeleta del Partido Socialista. Habréis visto que lo tiene muy mal Rajoy, porque ahora ya el único argumento que tiene, nos habéis fijado, es el discurso del miedo. Cuidado, cuidado, que vienen los socialistas, cuidado, que es el discurso del miedo. Pero yo me pregunto, ¿pero si lo que da miedo es que se quede el PP? Si lo que da miedo es que se quede Bárcenas, Rato, Blesa, Matas, Mato y todos los amiguitos de la Gürtel y del Partido Popular. Eso es lo que da miedo. Por eso tenemos que votar a favor del futuro, como decíais antes. Voy a hacerlo.